Hola amigos realizadores y realizadoras, hoy vamos a trabajar las miniaturas, algo que en dirección de arte y en concept art utilizamos a manera de sketch, es decir un boceto rápido para diseñar a locaciones los sets de filmación. Para este ejercicio seguimos con la temática futurista, la herramienta principal que utilizaremos es el pincel, usaremos blanco y negro puros a manera de positivo o negativo, blanco para las fuentes de luz y el resto vamos a trabajarlo en penumbra. La intención en este ejercicio es no ser tan rígidos, precisamente como con esas leyes de perspectiva, sino trabajar más desde el boceto, generar como unos garabatos y sobre eso, sobre ese borrador empezar a buscar formas. Aquí por ejemplo, para este punto ya se pueden percibir una especie de puerta, una especie de ventana y como les decía, vamos a trabajar como blanco para esas fuentes de luz principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!